Hola como están señores, esto es Noticias Virales, soy su administrador de la página y miren que me encontré Una pinche camioneta de la Ruta 50 Bien pedísimo el cabrón Está bien perdido de pedo, pero miren, estas dos pinches placas Del Estado de México, como no, ya chocó aquí con un poste Está atravesado en media calle No está muerto, está bien pedo ¿Es el que chocó? Sí, está bien pedo Ya vino a auxiliarnos aquí nuestros señores policías A ver qué es lo que van a hacer con este tipejo No reacciona, miren, ya lo volvió a mover Hey, borrachito Miren, no reacciona, está perdido el canijo Y ya trae placa de atrás, ¿eh? No trae placa de atrás Pero miren, está inconscientes Me dejé que manejara des... ¿Qué te hiciste? Me parezco esa rabia Pues ojalá vengan, lo retiran rápido Porque la verdad, está obstruyendo la vialidad Está bien... Borracho el cabrón Pero borracho, miren, está su espejo todo roto No está cabrón ¿Eh? Cala hacia afuera Bueno, nos despedimos Y ya a ver qué sucede más al ratito Les estaré transmitiendo Qué es lo que pasa y después Gracias a todos por vernos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos